Después de verse involucrado en un video escándalo, Alberto Martínez González volvió a la escena pública este viernes y afirmó que no se irá del PRI.Afuera de las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional, cerradas por, una presunta fumigación, Alberto Martínez ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que no ha sido notificado de ninguna resolución del CEM. Ofreció disculpas por lo ocurrido el 8 de mayo, asumo mi responsabilidad por el error cometido y reitero mis disculpas a la sociedad y a toda aquella persona que pudiera haberla ofendido con mi comportamiento y con mis palabras reconoció que está obligado a dar ejemplo, de buena conducta, sin embargo dijo que como humano comete errores, pero que quienes lo conocen saben que es un hombre de bien, dedicado a ayudar y a impulsar el bienestar de su gente, doy gracias a Dios de que este incidente haya sido únicamente material. Para la gente, que me ha apoyado, les pido una disculpa, pero tengan la plena confianza de que este fue un único error que no volverá a pasar. Lamentó que el incidente haya sido utilizado por actores políticos, y consideró que la sociedad ya sabe de las arbitrariedades que se cometen con el mando único. Lamentó no haber tenido el apoyo de sus compañeros y amigos priistas, y que haya sido separado de su cargo argumentando moralidad, por ello llamó a Jorge Mida a la reflexión. Soy un hombre leal a mis principios y a mis compañeros priistas. Vamos a seguir trabajando a favor del PRI. Convoco a la unidad con información de Israel Mariano.